de la televisión y de la tecnología. Lo hacemos en el mismo minuto, pero en realidad ustedes están viéndolo en un periodo de dos días. Escuchamos el testimonio de Cecilia, el testimonio no solo de tu salvación, sino de la sanidad divina que recibió mi suegra y la salvación que recibió mi suegra. Un encuentro con Dios realmente. Un encuentro con Cristo, luego el de Carlos que nos comentó. Y ahora vamos a ver una versión quizás un poquito distinta porque Lucrecia no iba en el viaje, pero vamos a ver lo que Lucrecia recibió cuando volvieron mi suegra Carlos y Cecilia Salvos proclamando, como dijo Carlos, lo que habían visto, que es al señor actuando. Así que bienvenida Lucrecia. Somos todos venidos para escuchar el testimonio. Ay, qué gusto estar aquí con Ceci, con Harold, con Carlos, qué alegría. Y con todos ustedes que nos están viendo, pues miren, cuando viene mamá de regreso, yo ya estaba, no estuve porque ya estaba casada, ya tenía una hija, y entonces ya no podía andar de trotamundos. Pero cuando regresa mamá y nos empieza a contar esas cosas maravillosas, que decía que afuera de donde estaban esperando en la línea, llegaban ambulancias a llevar, a dejar a la gente, y que había escuchado testimonios de hasta animalitos que eran, que habían sido resucitados y cosas así, me dio mucho gusto escuchar a Ceci contar su versión y a Carlos contar lo que él, las vivencias de cada uno, porque qué enriquecedor, qué belleza escucharlos. Y de repente lo escribimos, queridos, de repente lo escribimos. Para así poder llegar a todos esos detalles que dices, Carlos. Entonces, regresa mamá, le habla mi tía, le habla mi abuelita, le habla a las demás tías, nos habla a nosotros. Nosotros teníamos un lugar muy especial de reunión, era nuestra mesa del comedor. Ahí nos juntábamos, ahí platicábamos de la Biblia, teníamos concordancias, no veníamos de un contexto cristiano, creyente, teníamos de una religión, pero no veníamos de una vivencia, de un Dios vivo, sino nuestro Dios, no, no, tenemos cada uno historias que contar, pero bueno, entonces no teníamos a un Dios viviente, personal, entonces ver y oír lo que mamá decía y mis hermanos, entonces uno tenía que tomar una decisión o no. Era tiempo de decisión. Entonces, y la evidencia era obvia, pues, a mamá no la podíamos abrazar, como nos contó Ceci, porque le dolía todo. No podíamos, no podía ir en carro muy rápido porque todo le dolía. Entonces, verla, ver el testimonio vivo no dejaba mucho a escoger que decidir y sin embargo, como Dios es Dios y nos ha permitido opinar y decidir en cosas tan serias como nuestra vida eterna, pues entonces cada uno en la familia decidió, o le creía o no le creía, ¿verdad? Y hubo quienes, ¿no? Pero hubo otros. Yo pensé, o mamá, o mamá perdió la razón, y mis hermanos también. Lo cual era exactamente improbable. Dios está vivo, Jesús está vivo, está vivo hoy, y está vivo hoy, y podemos verlo, y podemos oírlo, y podemos, podemos, y podemos vivirlo. Fue muy emocionante decidir que sí. Esto fue para Semana Santa en marzo. Yo le entregué mi vida a Jesús en el 25 de abril, que es mi cumpleaños. Yo me bauticé en julio, y la vida nos cambió rotundamente. Y yo quiero hacerle también un agradecimiento a Dios por la vida de papá, porque papá dos veces a mí personalmente me salvó la vida. Una vez cuando tenía 12 años, 12 era, ahí dirán mis hermanos y sí. Y otra, cuando le compró ese libro a mamá, y se lo llevó porque estaba en inglés y hablaba de Dios. Y ella lo agarró y lo leyó. Y, y Carlos, qué lindo, cómo explicaste cómo la fe de mamá fue creciendo y, porque eso es lo que Dios hace en nuestro corazón, ¿no es así? Nos emociona, nos, 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 eh, pega su, su, su emoción, su entusiasmo, la palabra de Dios cobró vida para nosotros en esa mesa del comedor. ¿Por qué? Porque abrimos hechos de los apóstoles y empezábamos a leer que pasaba esto y pasaba que, ¡mire esto nos pasó a nosotros! ¡Ah! ¡Esto les pasó a ustedes! ¡Ah! La vida sobrenatural de milagros, la vida sobrenatural de, de señales, prodigios y milagros, los llevó de la mano ustedes. Iban en la carretera, en alguna parte y ahí era el lugar. O sea, solo Dios puede hacer eso. Solo Dios. Solo Dios puede hacer eso. Y que hubiera lugar, porque entre cinco, siete, doce, los miles de personas que estaban ahí, tenían que quedarse en alguna parte. Haber encontrado hotel, decía mamá que ya era el primer milagro. Y por lo que dice Carlos, no era el primero. Ya han habido más milagros anteriores, ¿verdad? Sí. Así que la vivencia fue recibir una vida tocada por Dios, tres vidas tocadas por Dios, se me olvidaba algo muy importante que me acabo de acordar. Dice mamá que ella temblaba porque no le gustaban los micrófonos. Y eso, que era re valiente ustedes. Pero dice que temblaba porque no le gustaban los micrófonos. Así que con mi hermano de un lado, mi hermana del otro, le iba a dar testimonio de lo que Dios había hecho, que había sanado a todos los que estaban ahí y le creían. A la teo este que dio testimonio. Y yo, que a mí, Carlos, lo que más me impresionó fue ese testimonio de la niña hidrocefálica. Porque en mi tiempo, lo que decían era, ah, no, que los milagros no, porque porque era su gestión de uno, que uno se sugestionaba y entonces. Grupo, su gestión de grupo. Sí, de grupo y no sé. ¿Cómo te vas a sugestionar si tenés hidrocefalia? Decime tú. Sí, no. Otro que me acuerdo es de unos pies, de un niño también, unos pies torcidos y que mamá contaba que se enderezaron delante de los ojos de ustedes. Así que, mamá nunca jamás fue la misma después de esa reunión. Y papá le dijo, te sanaste. Y ella dice que le dijo, pues, fíjate qué, 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 no sé, pero nunca voy a ser la misma. Y nunca fue la misma. Se los contamos. Primero la pudimos abrazar de ahí en adelante. Y fue sana. Qué lindo. Es impresionante que nació de nuevo, por supuesto que es el mayor milagro, pero todos ustedes nacieron de nuevo en medio de lo sobrenatural, porque Dios hubiera podido escoger cualquier otro método. Dios hubiera podido escoger un libro o cualquier cosa, pero Dios escogió llevarla a ella a en ese tiempo, la mitad de los años setenta, con la mejor evangelista que había, a la cuna de lo sobrenatural. Pero no solo lo sobrenatural. Yo he estado leyendo, escuchando, recordando de Catherine Kuhlman, y ella era, esta es la frase que me viene a mí, como la frase que la describe, era una mujer arraigada en el Espíritu Santo. Ella dependía del Espíritu Santo, oía al Espíritu Santo, hablaba lo que el Espíritu Santo le decía en sus oídos a mitad de la reunión, cosas como aquí hay tres personas, una con cada cosa. Entonces, mi suegra nació en lo sobrenatural. Lucrecia, vamos a pedirte que tú contes un poco del primer tiempo cuando mi, cuando tu mamá encontró la iglesia, el Calvario, el avivamiento del Calvario, el Ministerio de Liberación, echar fuera demonios, sanar a los enfermos, porfa. Un poquito antes, en el terremoto del setenta y seis, mamá empezó a dar su testimonio donde quiera que la invitaban, ¿verdad? Entonces, le invitaron a muchas iglesias, y la invitaron a una iglesia, voy a decir conservadora, cristiana conservadora, y entonces ella dio su testimonio. Y por supuesto que para una iglesia cristiana conservadora, los milagros son un poco ajenos. Entonces, para el terremoto del setenta y seis, viene mamá y la invitan a que trabaje con los cuadraplégicos en el hospital. Una persona que tuviera todavía artritis deformante, no hubiera podido. No tenía que encargar y cambiar y cuidar y querer. Y entonces ahí estas hermanas que la invitaron y la acompañaron así, con los ojos diciendo gloria a Dios. Hemos visto un milagro, ¿verdad? Mamá que cuando llegó al Calvario y contó su testimonio, desde muy, muy rápido, y había otra mujer ahí con ella, que era también otra, otra powerhouse, otra mujer de estas valientes, igual que mamá, les pidieron desde muy pronto que trabajaran en el Ministerio de Sanidad y de echar fuera demonios. Y dice mamá que no mucho, no sabían mucho qué hacer, pero lo que, una de las cosas que me acuerdo que contó, es que cuando se enfrentaba con una situación, abría la Biblia y le decía, no temerás. Entonces decía, fuera espíritu de temor. Y pum, liderada la persona. O sea, el Señor, porque mamá no dudó en ningún momento que lo que la Escritura decía era verdad. Y ahí decía, echarán fuera demonios, ella sabía que tenía que echar fuera demonios. En mi nombre, hablarán nuevas lenguas, hablarán nuevas lenguas. En mi nombre, entonces, hacía todo lo que decía. Entonces, el Ministerio de Norman, cuando nosotros llegamos al Calvario, era sobrenatural ustedes, era sobrenatural. Llegamos en el 76, creo yo. 75 fue, 76, después empezamos a juntarnos en grupos de hogar. El librito famoso que compraron, era un librito que un misionero había dejado en un autobús. Sí, Rubenstein. Los Rubenstein, Roberta, pero hay team. En un bus que iba camino a Costa Rica, regaló el libro a alguien, a una pareja. Ese libro regresó hasta las manos de el jovencito que se lo vendió a papá y cambió nuestras vidas, ¿verdad? Y no solo nuestras vidas ustedes. Yo he estado en muchos países, no tantos como tú, querido Jaro, pero he estado en muchos países y Katherine Kuhlman ha tocado tantas vidas, tocó tantas vidas y sigue tocando, pero en ese tiempo tocó tantas vidas. Entonces, los servicios eran sobrenaturales. Yo recuerdo las vigilias, íbamos a las vigilias, el Espíritu Santo era palpable, era claro, era palpable ahí, ¿verdad? La intercesión, la oración, aprendimos tantísimo. Ellos tenían una base bautista. Entonces, la Biblia era muy, muy, muy importante. Eso fue el principio en el Calvario, un ministerio sobrenatural lleno del Espíritu Santo y hubo que hacer muchos cambios porque nosotros éramos como, no sé, como de la calle y entonces venir a una iglesia evangélica tradicional, hacer muchos cambios hasta de vestimenta. Pero debe haber algo que ustedes deben de saber de dónde fue que mi suegra sacó esa firmeza sobre la infalibilidad y la inerrancia de la Biblia, porque si la tuviéramos que resumir, que tiene muchos atributos y muchos, muchas, ¿cómo se le dice? Bendiciones, privilegios, pero yo pienso que lo más fuerte que tenía era la enseñanza de la inerrancia o de infalibilidad de la Biblia, la certeza de que la palabra es la palabra de Dios. ¿De dónde lo habrá sacado? Es la autoridad última. Lo que pasa es que imagínate, imagínate cuando, cuando empezamos a leer nosotros por primera vez, porque no creo que mi casa sea de leer la Biblia nunca. Estaba de adorno, eso sí, adorno sí, pero leída, no. Cuando empezamos a leer el libro de hechos y empezamos a ver que nuestra historia estaba escrita ahí, la historia de mamá y lo que nos estaba pasando. Nosotros tuvimos que tomar la decisión de bautizarnos. ¿Por qué? Porque ahí decía. ¿Y por qué? Porque ahí decía. ¿Y por qué creímos? Porque ahí decía. Entonces, sin que nadie nos hubiera enseñado que la palabra de Dios era la autoridad última, así se volvió la palabra de Dios para nosotros, porque era la palabra de Dios. Él habló su palabra y nosotros la podíamos leer en forma escrita. que maravilla. Miren, nosotros tenemos unos minutos y yo creo que esto no, no le daría un homenaje a la hermana Asunción ni a Catherine Kuhlman, ni mucho menos al Espíritu Santo, si no nos dedicamos a orar. Porque debe haber muchísimas personas que nos están escuchando que tienen necesidades. Pueden ser necesidades de salud, de sanidad física, como tuvieron ustedes en ese momento, o pueden ser otro tipo de necesidades. Pero yo quisiera invitar a ustedes tres, los descendientes directos de mi suegra y de ese milagro, esa vivencia tan linda que Dios haya mandado a través de todos estos caminos sobrenaturales y los haya llevado con Catherine Kuhlman. Yo no quiero abusar de decir que entonces la herencia de Catherine Kuhlman, porque en realidad es la herencia del Espíritu Santo, tenemos el ADN de Dios. Entonces yo les quiero pedir tres, tres, uno por uno seguramente. Ahí podría yo decir algo, podría yo decir algo. Mamá decía que algo que le impresionó muchísimo de Catherine Kuhlman era que decía, no crean que soy yo, no crean que soy yo la que hago esto. Lo decía muchas veces. Es Dios, es Dios. Así que lo mismo decimos nosotros. Tú, tú, con un elote. ¿Empiezo yo o? Sí, casi que convenidos, nos agarramos convenidos de las manos. Uno por uno porque no se puede junto. Sí, empieza tú, empieza tú, empieza tú. Y después nos dice quién sigue. Después nos dice quién sigue. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder reunirnos por este medio maravilloso de la tecnología. Gracias Señor, porque podemos escuchar una vez más lo maravilloso que has hecho a través de tu tu hija Catherine Kuhlman y lo que has hecho en la vida de nosotros. Y hoy, mi Dios, te damos gracias de poder venir por este medio y compartir estas verdades, trayendo tal vez fe a aquellos que necesitan, a fe para poder creer en el milagro que están, por el cual están orando, y fe para poder tener esa expectativa de creer en el Dios vivo que nosotros conocemos y vivimos y al cual le damos gracias que podemos estar aquí el día de hoy por ello. Gracias Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amado Dios, venimos delante de ti en este momento Señor, dándote gracias por esta oportunidad tan especial que nos das. Amado Dios, te damos gracias porque nuestra vida es es un milagro y así como es un milagro cada día de nuestra vida Señor, así hablamos nosotros ahora y aquellas personas que estén escuchando esto y tengan una necesidad en en su cuerpo, ya sea físico o emocional, en el nombre de Jesús nosotros hablamos vida a ese cuerpo, hablamos sanidad a ese cuerpo con esa misma fe y con esa misma certeza que fue hablada en aquel momento y que se habla en el libro de los hechos y que hablan los hermanos que predican en el nombre de Jesús la palabra de Dios y el Espíritu Santo dando, 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 dando la, dando la la certeza de que de que ahí está la sanidad, hablamos sanidad a esas personas que tienen necesidad en este momento, reciban su sanidad, tengan expectativa de lo que Dios puede hacer en sus vidas, es expectativa, es esa expectativa de que Dios sí está ahí y que Dios puede hacerlo, que Dios tiene la autoridad y tiene el poder de hacer lo que necesitan ustedes ahora, lo que necesitamos todos ahora, en el nombre de Jesús recibanlo, en el nombre de Jesús recibanlo, Lula le toca. Gracias padre, gracias señor por cada persona que está viendo y que está oyendo y si alguno de ustedes quisiera levantar sus manos delante del señor y darle gracias y decirle sí señor yo recibo tu sanidad, recibo tu unción, recibo lo que lo que se escuchó el día de hoy, sí padre, sí, el señor está aquí, porque donde hay dos o tres reunidos en su nombre, vemos miles, donde hay dos o tres reunidos en su nombre, él está allí, en medio de nosotros, así que desde hace algunas horas he sentido algo particular en el área de los pulmones, así que si hay alguien en la en el auditorio que tiene problemas con los pulmones, sé sano en el nombre de Jesús, ahora, y todos los demás tengan alguna necesidad, no duden, el señor es más cercano que un amigo y él está ahí, porque donde tú clamas a él y él escucha tu amor, amén. Bendito sea el nombre del señor, usted sabe que me gusta muchísimo el pasaje de santiago, capítulo 13 y 14, yo voy a leerlo, dice, está alguno de vosotros afligido, haga oración, está alguno alegre, cante alabanzas, está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del señor, y escuche esto querido hermano, y la oración de fe salvará al enfermo, y el señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, se los perdonará. Nosotros no quisiéramos terminar el programa sin dar una oportunidad para aquellas personas que, como dijo Lucrecia, tienen que tomar una decisión, tienen que decir, voy a seguir viviendo mi vida como antes, o quiero abrirle mi corazón a Cristo, o quiero rendirle mi vida al señor Jesucristo, yo le quiero motivar, mire qué historia más linda está, qué testimonio precioso, algo que comenzó como como la iniciativa de que Cecilia les contara un testimonio de sanidad de su mamá, se ha vuelto este este momentito precioso de todos nosotros convenidos, no lo quiero perder sin invitarle a usted a que haga a Jesucristo el señor de su vida, que usted renuncie al pecado, renuncie al mundo, y le entregue su vida voluntariamente a Jesucristo, confesándole como el señor de su vida. El señor Jesús va a entrar a su vida y va a sanarle, como dijo Carlos, no sólo afecciones físicas, sino que también hay angustias emocionales, hay problemas espirituales, así como mi suegra se dedicó tantos años a la liberación de personas, liberación de demonios, echar fuera demonios para que las personas sean libres, así como nos enseñó de salud, de sanidad interior, de liberación, de echar fuera demonios, de salud divina, de milagros de salud divina, así le invitamos a usted el día de hoy, ponga su mano ahí sobre su corazón, sobre su mente, su cabeza, su brazo, cualquier cosa donde tenga usted un problema, y creamos en el nombre del señor Jesucristo, que en este momento el espíritu de Dios hace presencia en su hogar, en su casa, donde usted nos está escuchando, y el señor Jesucristo hace una vez más realidad su palabra, sanando al enfermo y salvando y perdonando pecados a los que los tuviera, como lo acabamos de leer en la escritura. Queridos hermanos, Carlos, Lucrecia, Ceci, muchas gracias, qué lindo está esto, qué conmovedor, qué bonito, y a todos ustedes que nos están escuchando, que Dios les bendiga ricamente, vamos a agradecer a cada uno de ustedes. Pues yo quiero agradecer, la verdad, por esta oportunidad de compartir esto, siempre es maravilloso recordarlo, recordar lo que el señor hizo en nuestras vidas, cómo lo hizo, y añadirle estas bendiciones que mis hermanos cuentan, pues yo era mucho más pequeña, y realmente no recordaba muchas de las cosas que ellos contaron, y me enriquece de una manera muy grande, ¿verdad? Espero que haya sido de bendición para cada uno de los que nos escucha, y yo sé, yo sé que ha sido de bendición, y espero en Dios que la fe que nació en nosotros haya nacido en cada uno de ustedes, el creer en este Dios que no hace acepción de personas, o sea, no te pasa de largo, sino que Dios está en cuidado de ti, y que es el mismo ayer, hoy, y por los siglos, o sea, Dios está vivo. Amén. Carlos. ¿Quién más se despide? Carlos. Un gusto de estar con ustedes, un gusto de compartir, es una bendición maravillosa de Dios, podernos dirigir a tan grande, tan grande número de personas. Muchas gracias. Y yo quería decirles, antes de despedirnos, que si alguno decidió hacer a Jesús el Señor de su vida, quisiera pedirle al pastor Harold, si pudiera por favor dirigirnos en una oración de entrega de la vida al Señor Jesús, porque todos nosotros pasamos por ese, ese camino, todos le dijimos con nuestra boca, te recibo como mi Señor y Salvador, me arrepiento de mis pecados. Quisieras que Dios les bendiga. Porque la palabra dice, ¿verdad? Que si creyeras en tu corazón y confesares con tu boca, serás salvo. Yo le invito entonces a que ore junto conmigo. Padre Dios Todopoderoso, me acerco a ti el día de hoy y creo con todo mi corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y que recibo a Jesucristo como el Señor de mi vida, renunciando a todo otro señorío, renunciando a mi pecado, renunciando a mi pasado, recibo a Jesús como mi único Señor y Salvador y de hoy en adelante, mi Señor, mi Señor Jesús. Te pido que me digas para qué me creaste. Te pido que me hables de mi propósito en Cristo y te pido que con esta vida eterna me hagas un servidor tuyo, como lo hiciste con la hermana Asunción y con tantas otras personas. Señor, te pido, úsame, oh Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Bendiciones a todos. Nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga.